¡Ah! ¡Mira lo que me llegó de Walmart! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero si es la Domino del Battle Legends! ¡De fuck! Hola banda, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya tenía rato que no subía videos. Este, ya fue a un al cine a ver Godzilla vs. Kong. ¿Qué les pareció? ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, me da gusto! Este, si no, pues espérense que salga, no sé, en Canal 5. Hace unos 20 años. Bueno. En fin, banda. Me llegó hoy en la mañana. La compré en Walmart en línea. Con un costo de $96 pesos. Tómala, fucking revendedores. Que la venden en $600, $300, $250. Y abierta o reempacada. Esta está nuevecita. Este, ya la estuve posando ahí con el, con el Deedpool. Y con la Negasonic. Y me falta, me falta, este, reseñar a Cable. ¿Sí? Ya, a lo mejor hoy, hoy lo reseño y mañana subo el video. O más de rato, no lo sé. Depende. Si no salgo hoy. Bueno. Pues aquí está, chavos. Está muy bonita. Está bastante bien hecha. Me gustó mucho la cara de la actriz. ¿Cómo se llama? Sassy Beats. Algo así. Si no. Ahí viene con dos. Yo decía, bueno, pero ¿por qué con dos cabezas? Y es la misma, ¿no? Lo que pasa es que esta. Trae unos lentes y como unos gogles. Y bueno, pues ahí están. Entonces se los pone, se los quita. Más que este ya viene literalmente este moldeado en la, en la cara. Bueno, pero vamos a ponerle esta. Viene con un par de manos, ¿sí? Dos puños. Y los manos para las, este, las Uzi. Inclusive hasta tiene estas sus piquitos y tal la cosa. Están muy bien hechas estas Uzi. Y pues, ¿qué les puedo decir? Está bastante bien. Quieren, pues ahora sí que si quieren comprarla, adelante. Es una adición muy buena a su colección. Bueno, pues ahora sí que los, los movimientos que tiene esta figura. Pues obviamente 360 grados hacia este punto y hacia ese otro. ¿Sí? Trae este nuevo, este nuevo pec de, o join, no sé. Y pues es bueno, ¿sí? De bolita para esas poses dinámicas. Las brazos giran 360 grados. De igual forma, me hubiera gustado, perdón. Como aquí tiene un, unos guantes, pues por lo menos en los bíceps otra vez, este, pues ponele movilidad 360 grados. Pero pues no. Solamente tiene un punto de articulación bastante bien, por cierto. Me gusta mucho este nuevo articulación. Que es, por fin se flexiona muy bien. No que a veces hay figuras que solamente hasta este punto, ¿no? Aquí ya se flexiona bastante bien. Y el brazo gira 360 grados. Tiene articulación de join. Y también gira 360 grados. El cinturón, pues está bastante bien flexible. Está pegado aquí, así que tener mucho cuidado al momento de flexionar. Las piernas gira 360 grados. Dos puntos de articulación en las rodillas. Tiene ángulo de pivote. Y él no tiene nada de movilidad en las botas. Pues es todo, chavos. La verdad, está muy bonita. Me gustó mucho cómo se ve. En lo personal, a mí me gustó mucho Deadpool. Este, la primera y la segunda. Espero conseguir la primera película. Compré la dos. La Super Duper Edition. Pero, pues bueno. No pude conseguir la número uno. La uno. Si alguien la tiene, véndamela, por favor. Ahí nos ponemos en contacto y yo se la compro. Pues bueno, banda. Eso es todo. Bastante sencillo este review, esta reseña. Me preguntan si vale la pena. Pues sí. Sí, la verdad, sí. Está muy bonita la figura, la verdad. Este, me hubiera gustado que respetaran lo que es la etnia. Sí, el normalmente domino, para aquellos que no sepan. Es de tez blanca. Y el, la mancha es negra. Aquí hicieron lo contrario. Este, aquí le pusieron como si fuera, como vitíligo. Sí, entonces, digo vitíligo, por si no saben, es las manchitas en la piel. Entonces, pues, aún así, Sassy Bits es una muy bonita actriz. Y por si no sabían, no se rasuró las axilas. En algunas partes de la película se le ven los pelillos. Este, dijo que para darle más realce al personaje. Eh, para mí vale madre. Siempre y cuando su feminidad no se vea comprometida. Porque hay mujeres que no se rapsuran, pero se ven del nabo. Pero bueno, eso ya es otro, otro, otro menester, otro cantar. Bueno, banda. ¿Qué les pareció la figura? Suscríbanse al canal, activen campanita. Ya, este, abrí mi cuenta TikTikTok. Se llama Arthur con, este, Arthur, Arthur en inglés. Arthur Warbis o Arthur Morgan, no me acuerdo. Este, pues, búsquenme. Búsquenme. Este, ahí voy a andar. En TikTikTok. De hecho, ya he estado subiendo varios videos a esa plataforma del, del mal. Calenturienta. Este, pues, la neta. Si ustedes se fijan bien, pinche TikTikTok. Hace de cuenta que son puras viejas en pelota. Bailando sugestivamente. Entonces, este. Yo quiero hacer la diferencia. Nada, no puedes contra el enemigo. El enemigo es muy poderoso. Pero bueno, ahí está. Chéquense bien. Muy, muy bonita figura. Bueno. Banda, cuídense mucho. Nos estaremos viendo en próximos videos. Ya el próximo video. Voy a reseñar a cable. Ya, lo prometo. Ok, bye, bye.